Top 6. Mulan se podrá ver en Disney Plus sin precio adicional, pero tres meses después de su estreno. Hola, les comento que la película de Disney Mulan es una de las más esperadas de la compañía del ratón, que está reinventando sus grandes clásicos animados para traerlos en un nuevo formato de live action. El estreno de la película Mulan, originalmente planeado para el pasado 27 de marzo, tuvo que ser suspendido por la pandemia y ha generado varias controversias. Se anunció que la película sería lanzada a través de la plataforma Disney Plus este 4 de septiembre, decisión que causó polémica debido a que los usuarios tendrían que pagar un costo extra de 29 dólares en Estados Unidos y 21,99 euros en Europa para poder ver la película, además de tener que pagar por el servicio de suscripción. En agosto, Disney Plus confirmó que Mulan se estrenaría con una nueva función en el servicio de transmisión llamada Premier Access. La función requerirá que los suscriptores paguen para ver Mulan cuando lo deseen a partir del 4 de septiembre, antes de que esté disponible en Disney Plus para todos los suscriptores, dijeron los de la empresa. Teniendo en cuenta que el pago extra se suma al precio de suscripción mensual de Disney Plus, muchos fanáticos emitieron críticas en redes sociales, puesto que para ellos el costo, dicen, es excesivo. Ante la lluvia de críticas, la empresa se vio obligada a cambiar la decisión. Varios medios informan que la película se podrá ver sin costo adicional, cabe destacar que esto será tres meses después del estreno. El nuevo reporte dio a conocer que Mulan se lanzará para todos los suscriptores de Disney Plus el 4 de diciembre. La película estará disponible para descargar o ver en streaming siempre que el usuario tenga una suscripción activa. La descripción en la página de Mulan de Disney Plus anima a los usuarios a ver la película con Premier Access antes de su lanzamiento para todos los suscriptores de Disney Plus, lo que confirma que la película se lanzará sin costo adicional para todos los suscriptores más adelante. Esta película es protagonizada por Liu Ji-fei, Donnie Jane, Jason Scott Lee, Yo-sun-an, Gong Lee y Jet Lee. La trama de la película contará la aventura de una valiente joven que se hace pasar por un hombre para luchar contra los invasores del norte que atacan a China. Cuando el emperador emite un decreto de que un hombre por familia debe servir en el ejército imperial, ella interviene para tomar el lugar de su padre enfermo, convirtiéndose en uno de los mejores guerreros de China. Por lo pronto, quienes quieran ver Mulan sin costo adicional tendrán que esperar 3 meses. Es por eso que pregunto, ¿pagarías 30 dólares para ver Mulan este 4 de septiembre o te esperarás hasta el 4 de diciembre? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y de los videojuegos, te recomiendo el canal que se llama Carto Gamer. ¡Seguro te divertirás! Mandamos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.